Lo que viene a continuación es un tema que ha girado en torno a los medios últimamente, que es este fin de los programas juveniles. Sin embargo, estamos aquí con algo que es transgeneracional. Quiero que demos un aplauso desde ya a Isabel Castro, de Música Libre. Ben y su madre, representando a Jimbo. Y a Fernandita Gallardo con Jay-Z, representando a Calle 7, programas juveniles que se han dado en distintos momentos de nuestra historia. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, 1970-1975? ¿Fue furor Música Libre en TVN? Claro, fue locura Música Libre. Fue un hit. O sea, éramos los Beatles de la época. Una cosa así. ¿Y cómo se sobrellevaba la fama cuando tú, porque en general en los programas juveniles son todos cabros que están tranquilos en su casa y de repente... De repente nos vimos famosos, que nos reconocieron en la calle, en el colegio. Estrellas, pues, estrellas. Que viajábamos por todo Chile, hacíamos giras. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí están las imágenes de esa época. La pequeña langosta es la que me gustaba a mí. ¿Te gustaba a mí? Sí, la mera. Oye, antes que sigamos conversando, todos me pidieron que por favor les mandara saludos. Ya, pues. Ya, porque tenemos más de 5.000 socios en Facebook de la página Música Libre. Ah, qué genial. Y son todos un amor, les mando muchos cariños. Y bueno, están todos esperando que salieran. Les mandamos un saludo a todos ellos también a los 5.000 socios. Oye, chiquillos, ¿qué sienten ustedes con el término de Calle 7? Se viene ahora el 31 de mayo. Ustedes se conocieron ahí. Tienen una hijita hermosa. Todo partió en el callecir del cual todos fuimos testigos ahí de su historia de amor. Así es, yo creo que el tema de los programas juveniles está como muy trastocado. Todos creen que es algo negativo. Ahora se ha convertido en algo negativo, creo que, al pasar del tiempo. Y al contrario, creo que debemos rescatar lo lindo que han sido todos estos años. Todo lo que uno ha crecido. Siempre creen que son niños que no hacen nada más que los programas juveniles. Exacto. Y no es así. Tengo a mi novio que hoy día se tituló de ingeniería comercial y que trabajó para pagarse su carrera. Felicidades, Yacy. Sí, felicidades. Yo estoy estudiando hoy en tercer año y nunca he dejado de estudiar solamente cuando estoy embarazada. Y va desde el programa que han seguido estudiando. Y creo que Calle 7 ha sido un gran pilar para poder pagar los estudios, sobre todo. Sí, da mucha nostalgia que termine, Yacy. Sí, da mucha nostalgia. De hecho, en mi caso, yo pude también desarrollarme en otro ámbito. Y dar a conocer algunos talentos que también llevaban y que me gustaban desde muy pequeño, como era el baile, que todos también conocían de ahí la metalleta, que aparte de eso pude desarrollar musicales. Llegando de Ecuador, además. Yo llegando de Ecuador, como Chile, me abrió muchas oportunidades. Entonces, una de esas oportunidades fue entrar a Calle 7 y también poder desarrollar una carrera profesional. Porque todos los jóvenes en este país tratamos de poder sustentar nuestro estudio. La vida, en general. Claro, en base al trabajo. Entonces, yo creo que mucha o gran parte de los estudiantes en Chile trabaja y estudia. Félix, ese es el fin. ¿Qué piensas tú de los prejuicios ante los programas juveniles? Muchas veces se los tilda de frío, los banales. ¿Cuál es tu sensación con respecto a aquello? Lo que pasa es que, por lo general, los programas juveniles no tienen mucho contenido. Ya responden más a una necesidad de evasión por parte de la población. O sea, cuando nosotros llegamos, digamos, a la casa de la gente más humilde. Ya cuando está, digamos, el horario entre 6 y 8 de la noche. Claro, la gente, digamos, los niños vienen llegando al colegio. Las mamás, digamos, están esperando que llegue el marido a la casa. Entonces, necesitan ese espacio para poder evadirse, para poder ausentarse un poco de la realidad social que hoy por hoy en Chile es realmente agresiva. Isabel, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, ahora que ya ha corrido tiempo, que ha corrido agua bajo el puente, ¿por qué terminaron los programas juveniles? Se viene el final de Calle 7 y se acaban en pantalla. Mira, yo creo que siempre van a haber nuevos programas. No pienso que se acaban. Ya. No, siempre hay generaciones de jóvenes que disfrutan del baile y de la música. La música es infinita, no se acaba nunca. Y el baile les gusta a los chicos, más o menos a los jóvenes, a los viejos. O sea, no se va a acabar el baile. ¿Tú coincides con Félix? ¿Y la música hay de que los programas juveniles tienen muy poco contenido? No, no estoy de acuerdo. Yo pienso que desde la época nuestra, Música Libre, como bien decían ellos, a nosotros nos sirvió que nos pagaran y ayudaran a nuestros papás, porque no teníamos tantos recursos tampoco. Entonces, era una ayuda económica también, que nosotros teníamos fuera del colegio. Esta actividad, que nos pagaban un sueldito, que no era mucho, para los famosos que era, ¿verdad? Nos deben plata todavía. Y a ella le contaba que, con la fama que tuvimos nosotros, y nos hubiera tocado en esta época que les tocó a ustedes con todo lo que es... Las redes sociales, las redes sociales, y los comerciales, y qué sé yo. La publicidad, o estaríamos, pero... Oye, ¿y ustedes se conocieron ahí en el programa? Quiero encarle el diente a eso. Se enamoraron, tienen una hija muy bonita. ¿Tú viste toda esa historia, Poyán? Yo viví toda esa historia cerquita ahí. Vi las peleas, vi las reconciliaciones. Fue la tele-serie, fue la tele-serie. Fue la tele-serie. Fue la tele-serie, pero pasó de todo, ¿sabes? Se peleaban, se me conciliaban. Bueno, igual que en nuestra época era... En música libre era igual. Porque siempre se dice que en los programas juveniles, todo... Todo es cheto, dicen, se agarran todo es cheto. No. Se alman a estas parejas. Y de repente algunas pelean y polengan con otros del mismo grupo. Ocurre. Nunca pasó eso con los animadores. De repente, sí, estamos a la mano. Oye, Yami, ¿no puedes decir eso? Estamos ahí compartiendo. No sé si puedo decirlo. ¿Qué? A ver, tiro. Pero tú también fuiste parte de los programas juveniles. Lo que digo yo es que el animador... El animador del programa nunca se involucró en un conflicto sentimental. No, porque no podíamos decir nada. No teníamos que cambiar. Pero por el programa habrán pasado cinco y han fui. Hay un ton común entre Gingo y Calle 7, parece. Se daba eso, ¿no? Porque la gente dice, oye, esto... Además que existe otra visión, que Gingo era como el colegio al lado y Calle 7 y no se llevaban en nada. Pero parece que eran amigos. Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que Gingo empezó antes. Claro, dos años antes. Ya, entonces Calle 7 viene a ser la competencia y viene a ser, claro, esa contraparte que obliga, que mira, que obliga en el fondo a los programas juveniles a integrar cierto contenido para que la gente, digamos, para atraer a la audiencia. Para tener una alternativa. Ya, ahora, en términos económicos, claro que tiene mucho contenido el programa juvenil. Pero en términos valóricos, sorry. Pero creo que no tanto. A ver, pero... La música, ¿acaso no es un valor la música? No, un tremendo valor. Un tremendo valor. Pero eso es un valor cultural. Es un valor cultural. Es súper importante la cultura. Pero absolutamente de acuerdo contigo. Cuando tú empiezas un romance y tocas una canción, te va a quedar grabada para toda la vida. Lamentablemente. Oye, pero vaya, eso... Por ejemplo, en Calle 7 poníamos especial hincapié en los valores que vienen de la competencia, en la superación, en la maternidad, en tu caso. Sí, Anfi, puedo hacer una defensa a mi programa que amo. Eso. ¿Sabes lo que pasa? Calle 7 es un programa más que juvenil, es familiar. Y creo que no va solamente enfocado a los niños. También creo que tiene mucho contenido. Vamos a lo social, vamos a los problemas, vamos a la competencia, al deporte, a lo que son los valores, a estar luchando día a día. Y no creo que solamente Caguín. De repente había como uno que otro romance. Pero creo que parte de eso también era lo social. Y la traducción, lamentablemente, y esto estoy a nivel social, a nivel de la sociedad, digamos, la traducción de esto se ha visto en una baja permanente del rating. Lo que hoy por hoy los está eliminando de la parrilla programática. Entonces, ese valor cultural, ese contenido que efectivamente es bueno para nosotros, es bueno para todos, no sirve mucho. Porque la gente prefiere otra cosa. Pero a lo mejor tú no crees que la sociedad está cambiando la forma de pensar, que las redes, o sea, todos los jóvenes ahora prefieren estar conectados. Están conectados con todo de ahí. ¿Es una alternativa también? Sí, hay muchas alternativas. Yo estaría muy de acuerdo con que estamos cambiando. Pero ¿sabes qué? Hoy por hoy tenemos, hace más de cuatro años, una ley en el Congreso de Televisión Digital que está estancada. que está estancada. O sea, los miembros del Comité de Transporte y Telecomunicaciones, Girardi, Chaguán, Letelier, digamos, se han visto enfrascados en discusiones que hoy por hoy mantienen a las grandes cúpulas a cargo de las líneas editoriales. Pero ahora yo no sé que mucho pueda cambiar el formato de televisión digital, el formato, perdón, el formato de programa juvenil con la llegada de la televisión digital. Porque esto viene más a un sentido de contenido más que a la transmisión misma. Tiene que ver con el contenido mismo. Entonces, pero aquí hay un cierre. Te das cuenta, hay una valla para no ingresar la televisión digital. Y eso, creo yo, en términos culturales, absolutamente perjudica. Perjudica a los programas juveniles. No solamente perjudica a los programas juveniles, perjudica a toda la industria de la televisión. Perjudica o ayuda también. Yo creo que tener una mayor oferta de canales. Perjudica. Quiero, quiero por favor ver también un video de música libre en el que la intérprete principal era nuestra invitada de hoy, que es Isabel Castro. Y quiero por favor recordar ese video. Señor director, láncelo nomás. A ver. ¿Qué es el YouTube? ¿Qué es el YouTube? Toma y cambia. Toma, rubia. ¿Qué sientes al ver estas imágenes, Isabel? Quiera bonita. Sigue siendo. Quiera rígida. Sigue siendo. Guapa, bien guapa. Está como que... ¿Cómo se grababa esto? ¿Cómo surgió la idea de esta especie de ranking, Isabel? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Dónde se grababa? ¿Cuánto tiempo te destinaba al día? ¿Cómo funcionaba el musical libre? Todo funcionaba en la casa de Pepe Gallinato y Merta Furioso que fueron los que produjeron el programa que le trajeron la idea de Argentina de un programa que se llamaba Música en Libertad con Camilo Fernández que era el editor musical de esa época que en paz descansa y bueno, ellos tenían en su casa una otra casita que donde hacíamos ensayo y ahí en ese lugar en específico ¿dónde, eh? El de ese video Esos son exteriores que hicimos También hacíamos videoclips ¿Qué te jodís? ¿Ves? Esos eran videoclips de la época Claro, sí Porque no era el programa mismo y generalmente estos videoclips iban en el show de la noche en el estelar de 120 kilómetros por hora de Santi o qué sé yo Cuculina Show y eran paralelos corrían paralelos del programa diario de Música Libre a las 6 de la tarde O sea, también éramos estrellas para los estelares que tenía TVN Oye Isabel ¿Qué es lo que pasa desde tu perspectiva ya de que lo pasaste? Porque así como yo dije hay un boom tremendo al momento de ingresar al programa juvenil Muchas veces estás tranquilo en tu casa de un día para otro te volvís tema nacional Cuando esto se termina cuando esto se va cuando ya no sales a la casa y no te piden de la casa y no te piden tanto autógrafo ¿Qué consejos se le puede dar? Pero han pasado 40 años y todavía me piden me preguntan Sí, pero convencamos que en un momento dejas de ser el furor cuando yo entré era blanco y negro o sea había puros programas envasados que llegaban de Estados Unidos qué sé yo Bonanza Misión Imposible Los Vengadores de la Eva que usted es súper así Pero cuando el Música Libre terminó el 75 dinastía dinastía vino después Te afectó mucho ¿no? el rollo de cambiar tu sistema de vida Lo que pasa es que yo me salí yo me salí siendo muy famosa porque yo quería hacer otras cosas quería viajar quería ser hostess quería viajar por el mundo al final estudié turismo trabajé en agencia de viajes me casé con una persona que trabajaba en agencia de viajes y me diqué a tener hijos a los 23 años ya teníamos una guagua había nacido Alejandro el segundo la Barbarita y después la Trini entonces yo no me di cuenta cómo pasé de ser una Lola famosa a ser una mamá de ocupar a mis hijos no perdí el tiempo y me diqué había que ir avanzando me diqué a la alta costura cuando me casé y a poner mi tienda y fui una empresaria 24 años en la moda ¿a ustedes ahora que se termina calle 7 les da ese susto ¿no? eso de pensar que va a cambiar mucho el sistema de los autógrafos de los eventos las discotecas qué sé yo entonces que nosotros optamos por nuestra vida familiar hace un tiempo atrás y nos estábamos haciendo muchos eventos y creo que esa vez que Janfi no lo cambiamos por nada creo que el tema de los autógrafos es algo tan banal que que creo que nos queda en la retina y nos queda en el corazón el cariño que recibimos y saber que igual fuimos de ayuda para gente que igual prestamos nuestro servicio también nuestra imagen porque también hay niños que se habían reflejado y donde calle 7 es un programa de la competencia es como lo principal los niños decían pucha eres tan luchadora yo quiero ser como tú y creo que eso es lo que nos queda más que los autógrafos que algo tan superficial pero yo creo que hay gente que si le afectó claramente no a todos hicieron hicieron la transición correctamente conocemos algunos casos porque hay que hacer una transición porque obviamente el mundo las luce es atractivo entonces hay que hacer una transición pero un buen ejemplo es lo que está pasando con Jay Sibu que hoy día mismo acaba de terminar su carrera o sea tú dices la Fernandita dice nos vamos por una vida familiar ya tienes tu carrera hay otro rollo que al final por lo menos siempre tuve una visión siempre supe lo que yo quería entonces eso no quita que siempre estuve ligado a la televisión y con el baile y estuve en programas juveniles y después llegué a calle 7 y en calle 7 como que desarrollé mi personaje o una carrera más televisiva te acordás al principio al principio le poníamos un micrófono no lo ponían ni a hablar se ponía nervioso ahora yo lo estoy mirando y yo estoy como me enamoro más que no hizo muy para atrás ya vengo todo por la familia es que de verdad me sorprende porque él tenés razón él tenía muchas trancas le costaba como hablar lo molestaban por eso y yo era muy tímido y ahora un hombre absolutamente absolutamente oye Félix tú también has aprendido otros negocios fuera de lo que es la televisión trabajás en otros programas actualmente ¿cuál es la clave para que este huracán del programa juvenil no te lleve y no quedara estigmatizado como muchos chicos reality también que quedan ahí y no pueden seguir haciendo pega me veían el reality me encantaba me encantaba el Félix a ver una personalidad atractiva ¿qué se puede hacer? la verdad es que como dicen como dicen ahí efectivamente hay muchos que se les sube el humo a la cabeza ¿ya? y esto tiene que ver con un boom con un boom económico con un boom mediático cuando nunca has tenido la cercanía digamos a estos fenómenos efectivamente pasa eso que empezáis a vivir una vida de ensueño ¿ya? y te empiezas a obnublar y te empiezas a obnublar y te pone voladores de luces algunos voladores entonces efectivamente ¿te pasó en algún momento o siempre tuviste las patitas ahí bien no, no, me pasó ¿te pasó? me pasó y lo pasé pésimo ¿y cuándo lo empezaste a hablar? cuando me di cuenta cuando me di cuenta que efectivamente estaba empezando a transar mis principios digamos por por el cuento de la televisión y de la fama lo pasé pésimo lo pasé pésimo pero fíjate que a tiempo alcancé a resarcirme a volver digamos a mí y a decir a ver paremos esto no es lo que yo soy esto no es lo que yo quiero yo digamos me gusta la calle ya entonces volví retorné a este espacio de lo público donde finalmente me encuentro con el otro ya que es igual a mí pero no soy yo claro